Gracias a todos y a cada uno de nuestros amados sacerdotes de las diferentes partes de la América Latina. Todos juntos deseamos esta Eucaristía. La gracia de Jesús. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanos, hagamos un momento de silencio, de recogimiento. Silencio el coro, silencio la asamblea, silencio nuestros corazones, inclinémonos en la presencia del Señor. Miremos nuestra vida y nuestra historia y le damos perdón por nuestros pecados, los de nuestra Iglesia y todo el mundo entero. Ahora, juntos como comunidad reunida para la Eucaristía, hagamos el rito del perdón. Yo confieso ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, cadávera, obra y ilusión. Con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa. Por eso, por los santos que siempre griten, a los santos, a los santos, a los santos, y a los seres hermanos, que Dios será conmigo ante Dios y nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cantemos, hermanas y hermanos, la gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él, sea la gloria. A Él, sea la gloria. A Él, sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oramos, hermanas y hermanos, al Señor. Dios nuestro, Tú santificas a Tu Iglesia en medio de todas las razas y naciones. Derrama Tu Espíritu Santo por toda la redondez de la tierra, para que cuanto hiciste por medio de Tus dones en los comienzos de la predicación evangélica, lo renueves ahora por la acción de Tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien contigo vive y reina en la mirada del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol San Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma. No solamente es cautivo a causa de Cristo, sino que también es prisionero de Cristo, incapaz de hacer otra cosa que no sea darlo a conocer. impregnemos nuestra vida desde este potente testimonio evangélico. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. Perdón. De la carta del apóstol San Pablo a los efesios. Hermanos, están enterados de la tarea que Dios, en su bondad, me ha encargado en favor de ustedes. Descorriendo su velo, Dios me dio a conocer su plan secreto, como ya les he escribido en mi mente. Al leerlo, pueden darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, un misterio que a nadie se le había dado a conocer en otros tiempos, pero que ahora Dios le ha mostrado a los santos apóstoles y profetas por medio de su espíritu. Ese misterio consiste en que, por medio del Evangelio, los no judíos han llegado a ser herederos de la misma herencia que los judíos, pues, al entrar en comunión con Cristo Jesús, son miembros del mismo cuerpo y destinatarios de la misma promesa. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es el plan que desde siempre era un secreto de Dios, creador de todas las cosas. Sucedió así para que ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. Dios hizo esto de acuerdo con el propósito eterno que llevó a cabo en nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos ha dado nuestra fe en Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantamos la antífona del Salmo. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Dade gracias al Señor, invocate su nombre, contade a los pueblos sus hazañas, proclamada que su nombre es el Celso. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. El administrador no es propietario, no puede obrar por cuenta propia. Todo debe hacerlo según las normas de quien le ha nombrado al administrador. Una buena administración exige dirigir, estimular, para que la gestión prospere dentro de un mundo. La palabra de Dios será proclamada entre nosotros y con nuestro canto de la aleluya la acogemos para hacer la vida. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Luis En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sepan ustedes esto, que si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría que le abrieran su casa para robarlo Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan Pedro le preguntó Señor, ¿contaste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa Para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado, a quien su amo cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber De veras les digo, que el amo lo pondrá como encargado de todos los bienes Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar Comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas Y se pone a comer, a beber y a emborracharse el día que menos lo espere Y a la hora que no sabe, llegará a su amo y lo castigará Condenándolo a correr la misma suerte que los infieles El criado, que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece Será castigado con muchos golpes Pero el criado, que sin saberlo hace cosas que merecen castigo Será castigado con menos golpes A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tu palabra es de la vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es de la vida En ella es de la vida Queridos hermanos domímpicos y sacerdotes Queridos hermanos diarios, seré alguno presente Queridas hermanas y hermanas consagradas Queridas hermanas y hermanas todos Me da mucha alegría que estemos iniciando este encuentro en nuestra diócesis de Valparaíso Esta diócesis nuestra, Valparaíso Está en el mismo paralelo geográfico que Santiago Pero Santiago al pie de la cordillera de los Andes Valparaíso junto al océano pacífico Valparaíso es una diócesis no muy extensa Pero sí muy extensa, digo no muy extensa porque el territorio continental no es muy extensa a pesar de que tiene un millón doscientos quince mil habitantes Pero la diócesis se interna en el océano pacífico Tenemos a unos 900 kilómetros de aquí el archipiélago Robinson Crusoe Y a 3.900 kilómetros hacia Tahiti Tenemos la parroquia más distante que es la parroquia de la isla de Pascua La famosa y misteriosa isla de Pascua es parte de nuestra diócesis de Valparaíso Llega a 3.900 kilómetros de distancia y 1.247 dólares de pasaje de avión Me da mucha alegría que ustedes estén en la diócesis y les doy a todos una cariñosa alegría Tenemos este encuentro aquí en Isla Negra, perdón, en Isla Negra, en Punta de Tralca Aquí el vecino está en un lugar llamado Isla Negra, muy conocido por el poeta Pablo Menuda Ahí está la casa de Pablo Menuda en Isla Negra Me da mucha alegría, digo, que estemos celebrando este encuentro aquí en Punta de Tralca Y que el sábado se les dan ustedes a otro lugar de la diócesis que se llama Viña del Mar Para tener el encuentro de canto y alegría en el Espíritu Santo Así que, como bispo de la diócesis de Valparaíso, a todos les doy una cariñosa bienvenida Me gustaría que se sintieran muy bien y que tuvieran un encuentro muy alegre Hemos empezado la Santa Misa diciendo en la oración Amén Oh Dios, que has constituido a tu Iglesia en todas las razas y naciones de la Tierra Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo Para que sigas haciendo en nuestros tiempos las mismas maravillas que realizaste en los comienzos de la Iglesia Amén Las mismas maravillas que el Señor realizó en los comienzos de la Iglesia Y estas maravillas, las mismas, las realiza por su Espíritu Santo Porque vamos leyendo en el Biblio de los Apóstoles que el Espíritu Santo iba conduciendo a los discípulos y los iba conduciendo llenos del Espíritu Santo En este mundo en que muy pocas cosas son de verdad Porque tomamos café descafeinado Sobre todo porque hemos ya pasado cierta edad Tomamos leche descremada Y a este café descafeinado al cual le echamos leche descremada lo endulzamos con sacarina Por lo tanto, ni el café es café, ni la leche es leche, ni el azúcar es azúcar Entonces, hermanas y hermanos, estamos en un mundo en que pocas cosas son sinceramente de verdad El ingenio del hombre, el espíritu empresarial o de negocios Quizás la salud nos ha ido haciendo inventar cosas que no son cosas de verdad Y a veces pensamos que también las cosas de Dios no son del todo de verdad Y a veces pensamos que el Espíritu Santo que nos ha tocado a nosotros es un Espíritu Santo descafeinado que no tiene la misma fuerza, ni el mismo poder ni la misma capacidad de convocatoria ni la misma capacidad de consuelo ni la misma capacidad de gozo y alegría que el Espíritu Santo que bajó sobre la Iglesia congregada en Pentecostés en oración junto a la Virgen María y es el mismo Espíritu Santo y la Iglesia que el Señor hoy día congrega en todas las razas y naciones es una Iglesia congregada por el mismo Espíritu Santo que cubrió a la Virgen María en la Anunciación por el mismo Espíritu Santo que condujo a Jesús al desierto para sus 40 días de ayuno y retiro por el mismo Espíritu Santo que bajó sobre Jesús en forma de paloma en día de Pentecostés el mismo Espíritu Santo que lo llevó en este viaje a Jerusalén el mismo Espíritu Santo que finalmente bajó sobre él y lo resucitó entre los muertos el mismo Espíritu Santo que Jesús y el Padre enviaron sobre la Iglesia y envían hoy día sobre nosotros nosotros, hermanos y hermanos somos Iglesia de Jesucristo convocada, reunida, vitalizada, purificada y alegrada por el mismo Espíritu Santo de Pentecostés el mismo Espíritu Santo de la Virgen María el mismo Espíritu Santo de Jesucristo nuestro Señor por eso que le hemos pedido a Dios que nuevamente envíe sobre la Iglesia congregada en todas las razas y naciones aquí al comenzar la celebración se fueron nombrando los diversos países presentes y hay muchos más porque varios padres que están aquí no son americanos, son europeos pero representan hacen presente a la Iglesia Católica en todas las razas y naciones congregada por el mismo y único Espíritu Santo hermanos y hermanos abramos el corazón al Espíritu Santo dejemos que el Espíritu Santo que el Señor envía abundantemente desde el Padre nos penetre íntimamente dejemos que el Espíritu Santo nos purifique que el Espíritu Santo nos sane que el Espíritu Santo nos consuelve que el Espíritu Santo nos alegre que el Espíritu Santo nos haga Iglesia que el Espíritu Santo que nos ha hecho hermanos nos haga reconocernos como hermanos unos de otros porque hijos del mismo Padre de Dios participantes del mismo Espíritu Santo ahora reconocernos hermanos aquí es sumamente fácil es sumamente fácil porque estos son días de gozo y de alegría en el Espíritu y continuarán hasta el fin de semana días de gozo y alegría en el Espíritu y casi se sentirá el Espíritu Santo casi se lo tocará se lo experimentará pero la gracia es que al volver a nuestras iglesias al volver a nuestras familias al volver a nuestros lugares de trabajo al volver a nuestros lugares de estudio sigamos sintiéndonos movidos por el Espíritu Santo capaces de reconocer en todo hombre y en toda mujer a un hermano y hermana muy amado por Dios a un hermano y hermana muy querido por Dios en el cual tenemos que reconocer la presencia del Señor la presencia del Señor que también en ese hermano y en esa hermana quiere actuar poderosamente y de ese hermano y de esa hermana quiere hacer un hijo muy amado de Dios un hijo muy amado de la iglesia cada vez que nos reunimos hermanas y hermanos solemos empezar no sé si es así haciendo una mirada sobre la sociedad en que vivimos y empiezan las quejas empiezan las quejas de que este mundo está tan malo que este mundo está tan pecador que este mundo está tan consumista que este mundo está tan violento que este mundo está tan superficial en fin, empiezan las quejas hermanas y hermanos el mundo en que vivimos nosotros el mundo del 25 de octubre del año 2006 es el mundo que Dios quiere para nosotros es un mundo al cual Dios ama intensamente es un mundo en el que Dios también quiere estar presente y estos tiempos nuestros también son tiempos de Dios y nosotros tenemos que hacer de estos tiempos tiempos de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha revelado no hay mejor tiempo para nosotros que este tiempo que estamos viviendo de comienzo del tercer milenio no empecemos a quejarnos de que antiguamente las cosas eran así que antiguamente las cosas eran así que antiguamente las cosas eran así porque si no, habríamos nacido en la Edad Media si no, el Señor habría dispuesto que nacéramos en el siglo 40 pero en la medida que el Señor le impuso que todos aquí presentes nacéramos en el siglo 20 porque no veo ningún niño aquí presente en la medida que Dios le impuso que todos nacéramos en el siglo 20 y llegábamos hasta el siglo 21 con eso el Señor quiere decirnos que este este es para nosotros el mejor tiempo el tiempo más hermoso el tiempo más de Dios por eso hermanos y hermanos nosotros que hemos recibido el gran don de la fe que hemos recibido y recibimos el gran don del Espíritu Santo lo hemos recibido para hacer de estos tiempos tiempos de Dios para hacer de estos tiempos tiempos de santidad para dar testimonio de nuestra fe en medio del mundo a través de una vida alegre, limpia, pura y de una vida comprometida en favor de las hermanas y hermanos más necesitados porque la credibilidad de nuestra Iglesia en el siglo 21 se dará en la misma medida que la Iglesia sea una Iglesia servidora de este mundo una Iglesia respetuosa de este mundo y una Iglesia preocupada, atenta y cariñosa con aquellas hermanas y hermanos más necesitados con aquella multitud de hermanas y hermanos excluidos excluidos del banquete de la vida excluidos muchas veces de la fe de la Iglesia excluidos de la educación, de la cultura, de la salud en la misma medida que la Iglesia nuestra sea una Iglesia respetuosa y servidora del mundo para hacer del mundo lo que Dios quiere del mundo un mundo de hermanos donde todos tengamos pan, trabajo digno, educación de calidad respeto, alegría y que todos podamos vivir como hijos de Dios y hermanos unos de otros en esa misma medida nosotros estaremos dando al mundo lo que debemos darle el testimonio de nuestra fe la sal del Espíritu que hemos recibido la sal y la luz del mundo en que hemos sido constituidos desde el momento del bautismo me parece hermoso que se junten me parece hermoso que estén estos días de gozo de alabanza, de cánticos, de oración me parece hermoso pero lo más hermoso y importante es lo que vendrá después a partir del lunes próximo ahí sabremos en realidad si hemos venido aquí para ser fortalecidos con el Espíritu de Dios y ahí sabremos si hemos acogido el corazón para que el Espíritu de Dios siga haciendo en nuestros tiempos las mismas maravillas que hizo en los comienzos de la predicación apostólica Amén Amén Hermanas y hermanos ¿Cuál es el lema del encuentro? Testigo bajo el fuego del Espíritu Santo Oh, no se lo saben No se lo saben todos A ver, tomen el cuello de mí ¿Cuál es el lema del encuentro? Testigo bajo el fuego del Espíritu Santo Testigo bajo el fuego del Espíritu Santo ¿Cuál es el lema? Testigo bajo el fuego del Espíritu Santo Hermanos y hermanos Nuestra Iglesia en América Latina y el Caribe está viviendo un momento de especial gracia y bendición Estamos viviendo un momento de preparación a la quinta Conferencia General de Obispos de América Latina y del Caribe que convocada por el Santo Padre se reunirá en mayo próximo en Aparecida Brasil junto a la Virgen Santísima Pues bien, el Santo Padre Benedicto XVI nos ha dado un lema Un lema Testigos y discípulos de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida Testigos, perdón, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida es decir, que seguimos son maestros de Jesucristo que somos misioneros, es decir, enviados de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida porque la vida de nuestros pueblos no se medirá por las estadísticas que son muy importantes La vida de nuestros pueblos no se dirá por el producto interno de puto, que es muy importante. La vida de nuestros pueblos será verdaderamente vida, si es la vida que viene de Jesús, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bien, este lema del encuentro, que ustedes mismos se han fijado, ¿se les olvidó sí o no? ¿No? ¿Cuál es el lema del encuentro? El signo bajo el fuego del Espíritu Santo. El signo bajo el fuego del Espíritu Santo, tenemos que entenderlo dentro de esta fuerza que se va creando en toda América Latina y el Caribe, para encontrarnos juntos con el Señor y el Papa Benedicto, para que seamos lo que debemos ser, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Que en estos días de oración, que en estos días de encuentro, que en estos días de pregaria, esta intención de esta América Latina que quiere ir al encuentro de Jesucristo, esté muy presente en medio de ustedes. Hermanos y hermanos, con esta Eucaristía, damos comienzo oficial a este encuentro. La Eucaristía es el momento más importante y culminante de la vida de la Iglesia, del día de la Iglesia, por eso que alegremos en el Señor de estar celebrando la Eucaristía y pidámosle al Señor, por la intercesión de la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre de la Muestra, abundantes gracias y bendiciones sobre estos encuentros de la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, Amén. Los invito a que hagamos un momento de silencio, que cerremos nuestros ojos e incluyemos nuestros rostros para dar gracias al Señor por su palabra que ha sido proclamada en medio de nosotros. Los invito a que renovemos la fe de nuestro Bautismo. Creo en Dios, Padre todo poderoso, creo en el cielo y la tierra, creo en el Espíritu, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concedido por lo que le hace a nuestro Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, adhesió a por el poder de todos los que unirados, fue visitado como el Cristo portado, que se envió a los infiernos, a la que se envía a la que se envió a los muertos, subida a los cielos, que se envía a la 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 que se envía con inmensa fe y gran confianza, sabiendo que el Padre de los Cielos siempre escucha las súplicas de su Iglesia. Pedimos por nuestra Madre de la Iglesia para que con alegría y fidelidad transmita el Evangelio de Jesús de un modo especial hoy en toda América Latina, que reza con cariño y amor, pidiendo mucha fecundidad para el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y para que su misión como Pastor Universal sea ungida siempre con el fuego del Espíritu Santo. Cantemos todos. Cantemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Cantemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Querido Jesús, hoy al inaugurar nuestro encuentro católico carismático latinoamericano, Eclat Chile 2006. Queremos pedir que la fuerza del Espíritu Santo esté presente durante toda nuestra reunión, guiándonos, cumpliéndonos y abriéndonos totalmente a tu acción transformadora y poderosa en cada país al cual hoy representamos con cariño y ternura. Cantemos al Señor, roguemos al Señor, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Bendigo por cada una de las delegaciones que han llegado con ilusión y esperanza a participar de este encuentro de oración, de distintas latitudes de nuestro continente, conformándonos en una sola familia de Dios para que la fuerza del Espíritu Santo nos punja y renueve en su amor. Cantemos todos. Cantemos todos. Escúchalos Señor, escúchalos Señor, que le doblamos. ¿Qué nos da Señor? Escúchalos Señor, que le doblamos. A la Virgen Santísima Madre de la Iglesia, a la Virgen llena del Espíritu Santo, encomendémonos diciendo con amor, Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del tuyente, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en el amor de la Iglesia. Amén. Escucha Padre, bueno las súplicas de tu Iglesia en oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En quienes llevan las ofrendas, se refleja nuestro caminar hacia Dios. En sus manos llevan semillas de cada uno de los países hoy representados en nuestro ESLA Chile 2006, y el presidente de Compras, que lleva en sus manos semillas de todo el continente. En ellos queremos expresar y poner sobre la edad nuestros trabajos, nuestros sacrificios, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Argentina. Brasil. Vamos, Brasil. Muy bien, muchas gracias. Póngalo, ácelo, no, le calé, le calé. Colombia. 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 Café. Costa Rica. Café, pero de Costa Rica. Café, no, 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 no. Bolivia, Guatemala. Semilla de Guatemala. Semilla de Bolivia, de la forma nacional de la Cantura. Semilla de Guatemala, de Tijolo. Honduras, Ecuador. Honduras, el maíz. Ecuador, semilla de país. Nicaragua. 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 El cacao. Paraguay. El salvador. Colombia. Estados Unidos. Los del Señor, las semillas de la carota negra y del alaboné que ya nuestro orden nacional. De Estados Unidos, la semilla de la fresa. Chile. Ofrecemos al Señor nuestra flor típica nacional que es el COVID. Concla de igles. Ofrecemos las semillas en unidad de toda Latinoamérica. Las semillas de la renovación carismática de tuta la tierra. Un igual. La flor nacional que es el sello y el ambiente de la yerba más que compartimos con Paraguay. La semilla de Panamá que es la flor nacional que se llama la flor del Espíritu Santo. Encontrar a las mujeres y a los niños. Ahora es nuestro turno. Presentemos a Dios nuestras vidas. Presentémoslas en este pan y en este vino para que Él haga de cada uno de nosotros un maravilloso instrumento de su amor que está hacia la sed de los hermanos. Estadístico Santo. Primero, el Padre. El Espíritu Santo. El Padre. El Padre. Ay, Dios mío, hasta mi vida, Señor, entre tus manos, Poco existir, ay, Dios mío, hasta mi vida, Señor, entre tus manos, Poco existir, ay, Dios mío, hasta mi vida, Señor, entre tus manos, Poco existir, ay, Dios mío, hasta mi vida, Señor, entre tus manos, Señor, que el fuego del Espíritu Santo, que encendió los corazones de los discípulos de Jesucristo, santifique este sacrificio que vamos a ofrecerte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 crezcan con honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta lo caldo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó mano y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De lo mismo modo, acababa la cena como el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 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 Haced este sacramento de nuestra fe, Haced esto en conmemoración mía. de tu vida, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmoración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación prega la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor y papo, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diálogos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reunión en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros queridos hermanos difuntos, todos que han pasado este bonito de gracia, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos, hermanas y hermanos, por el mismo Espíritu Santo que nos envía el Señor resucitado desde el Padre, acudamos al Padre de Dios con la oración del mismo Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Líbranos del mal! Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz os dejo, mi paz os doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino las de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de la paz, que nos prepara inmediatamente para la comunión, vamos a darle la paz a los siglos, vernos de donde estamos, le vamos a dar la paz a los vecinos que tenemos junto a nosotros. Y al final de la misa nos daremos los abrazos y felices oraciones a todos por un encuentro tan hermoso como este. Que la paz del Señor, y que siempre con todos los que nos vamos a dar la paz. La paz es que tenemos nosotros, la paz es que tenemos nosotros, la paz es que tenemos nosotros, que con nosotros siempre, siempre te da paz. ¡Gracias! 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 Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El Señor, libertad y eterno, poder llegar y arreglarme en tu casa. Arreglarme contigo y compartir la misma amistad, admirarte y donarte, poder decirle Dios que en mí no eres. Mirarte y tocarte, poder decirle Dios que en mí no eres. Mi Señor, sé que no soy nada. Si quieres ser, has hecho en mí una morada. Pasar, recibirte, perfecta como tu Dios desea. Yo en mí, tú en mí, mi alma, mi Señor, que lindo eres. Amén. 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 Amén.